Javier García, el alcalde del municipio de Aguapuenas. Alcalde, entonces usted dice que si no energizan al municipio de Aguapuenas, allí la autoridad eléctrica, usted no lo va a entrar ni a salir a las torres que tienen allí, ni un tornillo van a montar. Es una manifestación del pueblo y ellos se están organizando, ya están organizados, y es la próxima semana, el martes que viene. Yo los voy a apoyar. Y si ellos van a marchar de allí hasta el área de esa subestación y manifestarse allí, pues ahí yo voy a estar con ellos. Es un mensaje, es un reclamo que le hacemos nuevamente a la autoridad. Miren, eso le iba a preguntar, porque ¿cuántas protestas van a hacer? Yo, bueno, iniciamos la primera protesta formalmente, va a ser el martes que viene. Yo lo que estoy solicitando es que llegue ya una brigada Aguapuena. Lo que sucede es que en Aguapuena no hay una sola brigada. Mientras el pueblo vea que aquí no llega una sola brigada, y que sigue la infraestructura rota en los campos, van a decir, ¿para cuándo? Para cuándo es la desesperación, gente mayor, enferma, envejeciente, encamado. Entonces, lo que sucede es que si no ven movimientos, si ven una brigada por lo menos en Aguapuena, ya dicen, ya llegaron, están trabajando. Sabemos que hay unas partes que serán primero, otras intermedios, y hay unas que van a llegar hasta lo último según lo difícil que sea la infraestructura. Pero miren, autoridades eléctricas tan sencillas, le pido al Justo González, al director regional, visítennos, vamos a establecer prioridades, vamos a arrancar ya, envíenme aunque sea una brigada, la que sea, no sé cuántos hombres son, la que sea, vamos a empezar ya, por favor. Pero usted, nadie de la autoridad se comunica con usted. No, lo que sucede es que yo me comunico con ellos, para pedirle por favor información, pero solamente siempre descansan en que es el cuerpo ingeniero que va a entrar. Le pido, asigna una brigada, no importa de cuántos hombres sean, aunque sea de la Autoridad de Energía Eléctrica, y vamos a seguir reparando. Hay unas averías que si no paran ni tan siquiera un poste, uno, de cemento, que a veces está caído sobre una estructura, eso te va a dejar apagado un barrio completo. Vamos a trabajar, esto no es complicado, yo como alcalde estoy dispuesto a darle la mano, con equipo, vías de acceso, lo que haya que hacer, pero por favor, que ya llegue la Brigada Agua Buena.